Hola amigos y amigas de KL, bienvenidos al canal, un saludo para todos los que están aquí junto a nosotros. Noticia urgente, una gran explosión en Beirut, ha sido realmente impactante, se desconoce la cantidad de heridos que puedan haber producto de ello. Vamos a entregar toda la información, recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal, presionar la campanita para estar al día con todas nuestras noticias. También puedes seguirnos en nuestros otros canales como KL te lo dice, KL Music, además de nuestra página web KL Magazine. No te pierdas la información que tenemos para todos ustedes. Y recuerda apoyar nuestro canal, que es un medio independiente, en el botón unirse o join. Desde ya, muchas gracias a todos. Esta información está recientemente entregándose, por lo tanto se desconoce la cantidad de fallecidos e heridos que puede haber. Fue una explosión realmente impactante. Hasta este minuto, como ustedes ven, se está confirmando que se produjo un incendio en el almacén con explosivos en Puerto de Líbano. Fueron dos enormes explosiones que se registraron en Beirut. Por el momento se tiene registro de que hay al menos 10 fallecidos y los heridos son muchos. Todavía no se tiene un registro de eso. Explosión realmente impresionante. Aunque todavía hay ciertas dudas del origen de estas explosiones. Estamos revisando acá en las redes sociales cómo están circulando los videos que son realmente impactantes. De acuerdo a los medios locales, esto se produjo al interior de un almacén de fuegos artificiales. Más tarde, el director de seguridad del Líbano dijo que las explosiones fueron provocadas por material altamente explosivo confiscado. Dos explosiones en Puerto de Beirut han dejado decenas de heridos en lo que se está confirmando hasta este minuto. Hasta ahora se lleva la cuenta de 10 fallecidos y un número indefinido de heridos. Sí, de acuerdo a lo que han informado los medios locales, esta emergencia se produjo al interior de un almacén de fuegos artificiales. Sin embargo, más tarde el director de seguridad del Líbano dijo que las explosiones fueron provocadas por material altamente explosivo. Hay daños masivos materiales. El ministro de salud del país de Medio Oriente confirma que fueron dos estruendos. Hay varios lesionados. No están especificando la cifra exacta, pero por lo que se ve, la situación es realmente tremenda. La Cruz Roja se está movilizando para atender a todas las personas que están sufriendo estas lesiones de esta gran explosión. Estas explosiones han dejado daños generalizados. Además, hay decenas o centenares de víctimas. Hay videos que han sido publicados en internet en donde muestran esta inmensa explosión que produce una especie de una onda expansiva en forma de hongo. Alrededor de esta expresión hay edificios que están prácticamente destruidos debido a esta explosión en varios sectores de la ciudad. Varios edificios están resultando dañados. Las fuerzas de defensa de Israel niegan que este incidente haya sido provocado por la caída de un cohete eslova también descartó la responsabilidad en la explosión. Por otra parte, lo que es el gobierno del Líbano se encuentra enfrentando esta dura crisis económica y esto se suma a ello. Realmente las imágenes son impresionantes de Beirut como ha quedado después de esta tremenda explosión. Estas dos explosiones que han provocado un daño realmente increíble. La situación es tremenda. Es una noticia que aún está en desarrollo. Sí, además algo que ha llamado mucho la atención de los medios es que el gobernador de Beirut ha comparado este desastre con el desastre de Hiroshima y Nagasaki. Fíjense la situación como ven ustedes en las imágenes. Esto es realmente tremendo, muy triste. Las personas que están allí, como se ve todo caído, es algo aterrador. Este 2020 ha sido terrible para todos en general. Situaciones que se están viviendo son muy fuertes. Sí, de acuerdo a lo que han informado desde el Líbano, se esperan que haya muchos más fallecidos y además, como les comentamos recién, el mismo gobernador del Beirut se ha observado visiblemente afectado por esta catástrofe que acaba de ocurrir en la ciudad y en una entrevista comparó este desastre con lo que ocurrió en Hiroshima y Nagasaki cuando detonaron las bombas nucleares en esas ciudades japonesas. Estas explosiones rompieron ventanas. Como ustedes ven, dañaron edificios, vehículos. Se sintió a kilómetros de distancia. Fueron sentidas en varias partes de la ciudad. Varios videos están circulando a través de redes sociales y las imágenes del después de esto. Ustedes ven ahí, prácticamente es muy apocalíptico toda esta situación. Sí, además el gobernador informó de una situación bastante lamentable, ya que él dijo que hay un equipo de bomberos que se encuentra desaparecido y se piensa que pueden haber sufrido la segunda explosión tras acercarse a la zona. Este día martes 4 de agosto ya, fíjense que la situación se está dando tremenda en el Líbano, en la capital del Líbano, Beirut. Se está en búsqueda de cuánta gente más puede estar herida porque se desconoce el número de ellos. Sí, se desconoce muchos de los detalles de estas explosiones y el Ministerio de Salud del país ha instado a los hospitales de la zona, que en su mayoría son privados, los ha instado a recibir a cuenta del gobierno a todos los heridos que encuentren. George Katenech, presidente de la Cruz Roja Libanesa, está comunicando que hay centenares de heridos. Lo hizo en una declaración de televisión. Estamos sumergidos por las llamadas telefónicas, agrega. Residentes están reportando estructuras caídas, se pudo ver una gran columna de humo de color naranjo. Se sintió a kilómetros de distancia todo esto. Se está acordonando el sector por fuerzas de seguridad. Hay mucho riesgo, así que es mejor no acercarse a esas zonas. Está trabajando las ambulancias, bomberos, mucho personal para ver qué está ocurriendo en este lugar. A ver si encuentran también a más personas. La situación ha sido tremenda, como ustedes ven y se observan las imágenes, realmente hablan por sí mismas. Además, algo que ha llamado mucho la atención es que esta explosión tuvo lugar justo días antes de un polémico veredicto sobre un juicio a un asesinato del primer ministro Rafik Aridi, que fue en el 2005. Ya que un tribunal de la ONU iba a emitir este viernes su veredicto en este juicio en el que habían cuatro sospechosos en el asesinato por un coche bomba en donde iba el ex primer ministro Aridi. Y esto se le atribuye al movimiento Esbolá. Según agencias de noticias, dice que hay personas en el suelo, también personas atrapadas en los escombros. Situación que es muy triste. Se está yendo a un rescate de ellos. Hasta el pendiente de esta información que, minuto a minuto, están surgiendo más noticias respecto a esto. Muchos habitantes que están heridos caminan en dirección a los hospitales. Por lo mismo, va a tener que haber mucha contención, van muchas personas en dirección a ellos que han resultado heridas. Fíjense ustedes, esto logró tomar una onda expansiva gigantesca. Como si hubiesen arrojado una bomba en el lugar prácticamente. Esto recuerden que fue originado en un almacén de explosivos. También el presidente Mitchell Oun convocó a una reunión urgente del Consejo Superior de la Defensa. Y declararon el luto nacional a partir del día de hoy. Acá estamos revisando las imágenes que son las que más están circulando que la gente logró captar. Todas las vitrinas de los comercios de los barrios de Amara, Badaro, Asmier, estallaron. Igual que las ventanillas de los vehículos. Como les decíamos, el Líbano está pasando por una crisis económica de décadas. Está marcada por una depreciación realmente de la moneda sin precedente. Además hay hiperinflación, despidos masivos. La situación está insostenible. Hay reunión urgente que ha sido convocada por el presidente libanés. Sí, además como les comentamos, esta explosión coincide con una tensa espera de este veredicto en el juicio por el asesinato del ex primer ministro libanés. Que fue asesinado en un atentado en febrero del año 2005. En esa oportunidad varias personas también murieron debido a una fuerte explosión. Que fue precisamente también en la zona del puerto de Beirut. Y tras el asesinato de este líder político se estableció un tribunal internacional. Que a fines de esta semana debía emitir su sentencia hacia los cuatro acusados que son vinculados con el partido de la milicia de Hezbollah. Una explosión entonces increíble. Es lo que está pasando este día 4 de agosto. Agosto comienza también con un violento, una violenta explosión más bien. Fíjense ustedes que está terrible la situación. Todo devastado. La ciudad en el suelo. Gran parte de ella. Imágenes que son son terribles. Estamos observando en este minuto. Comparte la información. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal y presionar la campanita para estar al día con todas las noticias. Desde ya, muchas gracias. Y pedimos oración por todas las personas que están sufriendo en este año. Que ha sido bastante cruel con varios. Así que, muchas gracias. Y compartan por favor el video. No olvides dejar tu like. Apoya a nuestro canal.